Lo que sucedió en el recinto del Congreso de la Nación fue uno de los temas del día. Dijimos que íbamos a hablar con constitucionalistas, que lo hicimos al principio, también con referentes de la oposición y del oficialismo, por eso es que estamos con Carlos Heller. Muchísimas gracias por haber venido acá a TN Central. No, gracias a ustedes. Bueno, queríamos saber cómo lo interpreta usted, bueno, en qué fundamento se encuentra. La biblioteca legal está dividida, desde Cambiemos dicen que van a ir a la justicia. ¿Usted qué piensa de eso? Bueno, es que yo creo que esa es la clave y la justificación de todo lo que han hecho. Yo cuando intervino hoy en el recinto, dije el pez por la boca muere, y hice referencia a que Negri, cuando hizo uso de la palabra y anunció que se retiraban, dijo que iban a judicializar la cuestión. Y me parece que ese fue el objetivo deliberado. Primero quisieron hacer caer la sesión no aportando al quórum, estuvieron atrás de las cortinas esperando. Cuando se logró el quórum, entraron y se sentaron todos e hicieron la impugnación a la presencia de Scioli. Yo al respecto, como me gusta trabajar con documentación, tengo acá la nota donde el Poder Ejecutivo le pide al Senado la habilitación de Scioli. Voy a leer textualmente lo que dice la nota. Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad, está dirigida al Senado de la Nación, con el objeto de solicitarle el acuerdo correspondiente para nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario al señor Daniel Osvaldo Scioli, documento número tal, tal y tal. Es decir, acá no dice de dónde, sino que le pide al Senado, y es lo que el Senado hace, evalúa la calidad del postulante al cargo y le dice al Poder Ejecutivo que efectivamente Scioli reúne los requisitos para ser... ¿Y qué fecha es eso? Esto fue enviado el 18 de febrero. Quiero decirle de paso, para ir al tema también, que al día de la fecha el Poder Ejecutivo aún no recibió la comunicación del Senado al respecto. Y que dice la Constitución Nacional, porque yo no soy ni abogado ni constitucionalista, pero como se leer, fui a la Constitución Nacional. La Constitución Nacional en el artículo 99, atribuciones del Poder Ejecutivo, artículo apartado número 7, es facultad del Poder Ejecutivo nombrar y remover embajadores, ministros, etcétera, etcétera. Artículo 66, cada Cámara hará su reglamento y podrá una serie de cosas, pero bastará la mayoría de una sobre la mitad de los presentes para decidir en las renuncias que voluntariamente hicieran a los cargos. Por lo tanto, el señor Scioli todavía no fue nombrado, porque el Poder Ejecutivo lo tiene que nombrar, lo que tiene... espere, espere, no se apure, yo le voy a dar la... déjeme dar toda la idea y después usted me la... Perfecto. El señor Scioli fue autorizado por el Senado, a pedido del Poder Ejecutivo, para ser nombrado embajador. Para que sea nombrado embajador tiene que presentar, tiene que aparecer un decreto del Poder Ejecutivo y tiene que estar publicado en el boletín oficial. Eso no ha sucedido y por lo tanto el señor Scioli no tiene los atributos de embajador designado. Además, para renunciar, como le acabo de leer, a diputado, la Cámara se la tiene que aceptar. Usted sabe que los funcionarios públicos no renuncian y se van. Solo su renuncia es válida cuando el órgano al que pertenecen se la acepta. Acá ni entró la renuncia de Scioli, ni mucho menos la Cámara de Diputados la aceptó. Por lo tanto, Scioli sigue siendo un diputado con pleno derecho que tiene un aval del Senado para que el Poder Ejecutivo lo nombre embajador. Esa es la situación exacta de Scioli. No hay ningún impedimento de ningún tipo para que Scioli hoy no pudiera asistir a la reunión de diputados porque sigue siendo un diputado de pleno derecho. Ahora, lo que no sería ético es que ejerza funciones como embajador. Lógico. Eso no sería ético. Bueno, entonces, ¿qué fue el encuentro en Brasil? Digo, porque si nosotros... Geller, si nosotros ahora llamamos a Ernesto Araujo y le preguntamos cuál es la función de Daniel Scioli como representante del gobierno argentino, ¿qué nos va a decir? ¿Qué cree usted que nos va a decir? No, pero es el canciller brasileño que al menos tiene que tener claro cuál es la función de una persona con la que se reunió. No, no, no. Espere, yo estoy hablándole a usted de la ley. Estoy hablándole de las normas. Espere, no. No, pero aquí hablamos sobre... Usted quiere que yo le dé mi opinión. Yo le doy mi opinión y usted, desde luego, tendrá la suya y me parece absolutamente respetable. El señor Scioli no ha sido designado a un embajador en Brasil. El señor Alberto Fernández, el doctor Alberto Fernández, actual presidente de la República, fue electo el 27 de octubre y entre el 27 de octubre y el 10 de diciembre no estaba a cargo de la presidencia, lo cual no impidió que realice numerosas reuniones, tenga numerosos contactos y a nadie se le ocurrió más. Se le reclamaba cosas y él decía, ojo, nosotros no cogobernamos, yo he sido electo, pero yo asumo el 10 de diciembre y hasta el 10 de diciembre no tengo facultades para tomar ningún tipo de decisión. Esta es la misma situación de Daniel Scioli. Daniel Scioli no tiene facultades para tomar ninguna decisión. Que él tenga una relación protocolar y que viaje porque sabe que van a designarlo embajador, no, él lo asumió como embajador. Pero esa no es una función de embajador, reunirse con representantes de un tipo de otro país. Acompañó en una delegación, es un diputado de la nación, es muy común además que haya parlamentarios que participan. Yo he participado como parlamentario en misiones acompañando al presidente o acompañando al canciller y eso no me convertía en miembro del cuerpo diplomático, de ninguna manera. Mira, mire, acá el problema de fondo no le den vuelta. El bloque de Junto por el Cambio quería voltear la reunión, quería voltear la reunión, hizo todo lo posible ayer en la reunión de la comisión para que la reunión fracase. Lo cual está... Para un toquecito. Lo cual está dentro de las reglas de lo que tiene que ver con... Más o menos, más o menos. Más o menos. Pero no dar quórum es una de las facultades de los bloques. Más o menos. Usted sabe, busque el reglamento de la Cámara de Diputados. Usted sabe que los diputados no pueden ser obligados a hacerse presentes en el recinto. Sí, sí. Es decir, porque han sido elegidos, se ha utilizado, no, pero no me diga, tienen un derecho. Lo que quiero decir es... Estoy de acuerdo. Lo han utilizado todas las fuerzas y se ha tomado ya. Estoy de acuerdo. Como consentimentemente... Seguimos. Sigamos su línea. No estaría bien tampoco... Sigamos su línea, no. Sigamos su línea. Usted me está diciendo lo que digo yo. Sí. que el Frente, el bloque del Frente para el Cambio, quería hacer caer la reunión. Usted me dice que utilizó un método válido como es el de no dar quórum, pero eso no invalida que quería hacer caer la reunión. No, no, no. ¿Estamos de acuerdo que quería hacer caer la reunión? No, no, no. El quórum se forma un minuto antes que venza el plazo, un minuto antes se forma el quórum. Y en realidad 15 minutos después. No, no. Dentro de eso... Es media hora y se toman 15 minutos. Eso es habitual que se pida una prórroga de 15 minutos. Perdón. Bien. La diputada Moro pidió una prórroga de 30 minutos y el diputado Bruglá y le se opuso, dijo no. El reglamento dice 15 y el presidente de la Cámara dijo tiene razón 15 y en esos 15 llegaron los dos o tres diputados que faltaban para que se logre el quórum estricto. Ese quórum estricto que luego se amplió porque al conformarse la Cámara juró una diputada que reemplazó a el ministro Arroyo que había presentado su renuncia pero que aún no había sido reemplazado con lo cual había incluso más que el quórum necesario una vez que se le tomó juramento. El bloque del Frente para el Cambio en la primera reunión de las sesiones extraordinarias también quiso hacerla caer y hubo dificultades para que pudiéramos jurar una veintena de diputados que teníamos que incorporarnos sin los cuales era imposible constituir el quórum. Usted me dice son herramientas válidas. Sí, pero tienen una clara función de obstruir, de oponerse, de poner una dificultad. No es nada revolucionario eso porque lo han dicho públicamente que no querían tratar eso. ¿Quién dijo que sea revolucionario? No, no, le quiero decir que lo han dicho públicamente eso. O sea, me parece que esa parte yo lo que quería preguntar es, o sea, yo le pregunto en cuanto a los argumentos de las dos partes. No tengo una posición tomada por nada porque... Yo solo puedo contestar los argumentos de mi parte. La biblioteca tampoco tiene una posición tomada, tampoco hay una mitad de la biblioteca que está dividida, pero... No sé cuál es la mitad de la biblioteca en contra, pero la verdad me cuesta, me cuesta encontrar... Pero espere que le haga la pregunta concreta. yo la agarré y fui, agarré la constitución, la ley... Espere que le haga la pregunta concreta. Sí. Los que dicen que es constitucional se basan en el artículo 66 como usted recién lo ha leído. Y él le leí más que el 66. Y el 99. Y el 64. Desde Cambiemos lo que dicen desde el bloque de opositorio dice que ellos se fundamentan en el artículo 72 que dice que ningún miembro del Congreso podrá recibir empleo con visión del Poder Ejecutivo sin previo consentimiento de la Cámara Expeditiva excepto los empleados de escala. Y ellos dicen... Espere, espere. Yo estoy contando lo que dicen ellos. Ellos dicen que esta foto formó parte de un viaje que fundamenta que él ya estaba como... Te vuelvo a decir. Si usted quiere yo le traigo fotos mías en Estados Unidos. Ay, pero Heller todos los medios de Brasil lo presentaban como el embajador y él mismo el propio Daniel Scioli comparte notas donde se lo presenta como embajador. Pero, pero, pero usted... Realmente es casi que nos subestimen. Usted no me subestime a mí. No, pero nos está subestimando. Mire usted el tuit de Daniel Scioli. Usted me quiere convertir una cuestión mediática contra una cuestión legal. No es una cuestión mediática. Usted me va a mostrar... El propio diputado barra embajador propuesto Daniel Scioli tuitea una nota donde él da una declaración y se la reconoce. Él se le adjudica esa declaración como embajador argentino. ¿Quién se la adjudica? El medio se la adjudica y él lo valida. Daniel Scioli en su cuenta de Twitter explica eso. Si él no se reconoce como embajador de Brasil aclararía soy embajador designado. Yo no tengo ninguna duda de que el señor Scioli va a ser propuesto para ser embajador de Brasil porque es público y no soy. Ha sido propuesto. Por eso. Lo que yo le estoy diciendo desde el punto de vista legal porque es lo que estamos discutiendo no se han completado los pasos para que él sea designado embajador y esos pasos incluyen su renuncia como diputado y su tratamiento por parte de la Cámara de Diputados cosas que no ha sucedido. Y como no ha sucedido el señor Scioli está en pleno derecho de asistir a una sesión porque todavía mantiene el mandato. Le quiero aclarar para decirle lo que le dije antes. Pero puede ejercer funciones de embajador esa es la pregunta. No, no. Entonces si ejerció funciones de embajador ¿estaría bien o mal? No. No ejerció funciones de embajador acompañó al canciller a una misión que hubo en Brasil y el señor Scioli es diputado de la Nación y tiene por lo tanto pleno derecho a integrar una misión y por eso yo le doy el ejemplo de que a mí mismo me ha tocado integrar varias misiones en algunos casos acompañando a la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner en algunos casos en misiones que fuimos por ejemplo con el tema de los fondos buitres a hablar con los parlamentarios norteamericanos para tratar de convencerlos de la arbitrariedad que significaba la actitud de los fondos buitres. Pero quiero volver al tema de las obligaciones y al tema del cuórum. Dice el artículo yo estoy diciendo las dos portugues las estoy tratando de describir dice el artículo 54 un número menor cuando no hubiera cuórum podrá compeler a los miembros ausentes a que concurran a la sesión en los términos y bajo las penas que cada cámara establecerá. Esto dice la Constitución Nacional normalmente no se hace normalmente pasa pero normalmente claro de aplicar o no aplicar etc. Entonces normalmente no se hace normalmente efectivamente el recurso de no dar cuórum se asume como un recurso político pero lo que no se puede es negar que ese recurso tiene como objetivo impedir que haya sesión porque eso no se puede negar. El objeto manifiesto de Junto por el Cambio era que no se pueda sesionar y déjeme que sea un poquito suspicado ¿no le parece que es medio raro que es justamente un tema que tiene que ver con los jueces sea judicializado y se pretenda que sean los jueces los que decidan si es válido o no es válido? ¿no le parece que es medio raro que lo aprueben sin debate también? ¿Cómo sin debate? Que se apruebe express de manera express ¿quién dice eso de express? Esas son todas cosas que dice ¿por qué te toma...? Ese fue el debate de comisiones que hubo y hoy no se debatió tampoco. Disculpeme no, discúlpeme Te levanta la mano y se aprueba. Ayer hubo una reunión Pero es válido también No, no pero perdóneme Ayer hubo una reunión de comisión vino el ministro de trabajo el secretario de seguridad social el director de la ANSES se sentaron ahí dieron explicaciones contestaron todas las preguntas que se les formularon estuvieron varias horas contestando preguntas que se agotaron ¿quiere que le diga una cosa? Se fueron antes los diputados de la oposición que los representantes del poder ejecutivo que fueron a explicar eso busquen ustedes la filmación de la sesión de la comisión de ayer y miren al final a la hora de la firma de los dictámenes cuántos diputados de la oposición estaban presentes en el recinto así que no me diga tratamiento express porque no había más preguntas para hacer y las preguntas que se hicieron fueron todas evacuadas como ninguna fue evadida todas se contestaron en política usted sabrá que uno puede no estar de acuerdo con todas las respuestas eso obviamente es así Ahora Geller perdón con respecto a esto que pregunta Santiago y a la profundidad que requería el debate primero por tratarse de un tema técnico y segundo por tratarse de una institución tan importante como la justicia lo que llama la atención es que por un lado desde la oposición querían impulsar una discusión sobre los privilegios porque esto surge a partir del debate por el paquete de emergencia que es verdad llama la atención pero al mismo tiempo hoy sectores de la oposición plantean una preocupación porque no ven esto como algo inconexo del discurso de ciertos sectores del oficialismo sobre el lawfare las operaciones judicial o lo que denominan las operaciones judiciales y algunos magistrados dicho esto y entendiendo la sensibilidad de lo que se está discutiendo que es nada menos que la buena salud de una institución absolutamente clave para el funcionamiento democrático no merecía ceder de ambos lados no desgastar y no tensar tanto y dar una discusión profunda sobre este tema mire le voy a contestar varias cosas yo diría que primera cuestión hoy no se estaba discutiendo el sistema judicial de la Argentina sino la jubilación de los jueces claro bueno pero la preocupación que manifiestan es que esto genera un recambio el tema de la discusión de la justicia probablemente sea un tema que el presidente de la nación aborde el domingo y según dicen incluso ustedes mismos probablemente sea un tema que genere es probable que esté dentro de los temas es probable que esté dentro acá no se estaba discutiendo el funcionamiento de la justicia y déjeme decirle que es tener un muy bajo concepto de los jueces creer que porque van a tener la posibilidad de una merma breve mínima de su jubilación eso los lleve a renunciar a el rol patriótico que deben cumplir como jueces la verdad que están pensando muy mal de los jueces si por la hipótesis son las asociaciones de magistrados las que están manifestando la preocupación por las vacantes que se pueden generar mire yo le voy a decir los jueces que tienen derechos adquiridos el proyecto que hoy se contiene media sanción dice que serán respetados por lo tanto solamente tendría validez la idea de que algún juez no confía en que eso efectivamente se hace y no quiere perder esa jubilación de privilegio que tiene que por otro lado en el caso de que la ley tenga sanción definitiva porque todavía tiene que tratarla el Senado y el Senado la apruebe sería una pequeña disminución en la progresión de lo que es la jubilación esto intenta corregir un sistema que tiene un enorme déficit que genera un enorme déficit y que se le pone una gradualidad mínima para tratar de achicarla acá no hay ningún cercenamiento a ningún derecho de ningún juez no se están discutiendo los sueldos de los jueces que se podrían discutir no está en discusión las remuneraciones de los jueces no está en discusión absolutamente nada acá mire lo que hay es elevar la edad de jubilación para los varones a 65 años con lo que se lo iguala con cualquier sistema el proyecto traía varones y mujeres nosotros cuestionamos lo de las mujeres se sacó lo de las mujeres quedaron los varones la otra cuestión es que la jubilación de los jueces se calculaba por el último sueldo y ahora se va a calcular por el promedio actualizado de los distintos cargos que ocupó en los últimos 10 años si él los últimos 10 años fue camarista o fue juez es indiferente no le cambia nada absolutamente porque el promedio le va a dar exactamente lo mismo por lo tanto por lo tanto hay una exageración alrededor y la verdad a mí me asombra que haya tantos jueces que en la eventualidad de que tuvieran una pequeña disminución en su futura jubilación renunciaran al honor de seguir siendo jueces de la nación habla muy mal del concepto que ustedes tienen de los jueces no, no, no lo han manifestado usted lo dijo no, lo han manifestado representantes de los magistrados y de la opinión que los miembros de la oposición tienen de los jueces lo han representado referentes de la oposición y representantes de los magistrados que están preocupados frente a las vacantes que pueden surgir está bien pero es porque no confían en el sentido patriótico de los jueces no hay duda porque si no no podrían pensar que se van a ir porque tienen el riesgo de que en un futuro tengan una jubilación un poquito más chica ¿no le parece que no deberían pensar así? no, bueno digo yo es muy interesante el debate de la charla se nos terminó el tiempo pero no quiero quedarme sin la última pregunta pero nos quedamos sin tiempo por favor si va a ser breve con esto si o no no puedo contestar casi nunca no, no, no pero digo a ver ¿qué pasará con estos recursos esta plata que no va a ir para ese lado? ¿tendremos la esperanza de que se redistribuya para los que menos jubilatoran? lógico lógico lo que se trata es hacer un sistema jubilatorio sustentable mire ayer Vanoli presentó unos datos terribles de lo que pasa con el sistema previsional y la enorme caída que tienen los ingresos producto de los 220.000 menos aportantes que se generaron estos años por la pérdida de puertos de trabajo por la disminución de los aportes patronales por una cuestión de cantidad de cosas que han desfinanciado el sistema previsional hay que reconstruir ese financiamiento para hacerlo sustentable y esta medida es una pequeña medida que apunta en esa dirección estos dos sistemas que se retocaron tienen un déficit anual de 11.000 millones de pesos este sistema tiene un déficit de 11.000 millones de pesos para beneficio de un núcleo digamos reducido de pasividades que son atendidas lo que se está tratando es de achicarla para lograr eso que usted dice que es un objetivo que no se logra en un acto solo sino que requiere un montón de políticas y tiempo de aplicación Carlos Heller muchísimas gracias gracias a ustedes gracias a ustedes